Como los gritos a... ¡Gol de Araujo! ¡Gol, gol, 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 gol de Barça! ¡Qué manera de reaparecer! ¡Gol! Uruguayo Araujo, otra vez la estrategia, otra vez la esquina, el centro desde la parte derecha, balón al primer palo, libre de marca, Ronald Araujo, reaparece el central después de un tiempo lesionado, aprovecha para aparecer desde la segunda línea y libre de marca de cabeza, testarazo a la red para hacer sonar lo de Uruguayo. Tiempo después, se adelanta el Barça que ante el Intercity apuesta por la alta velocidad, la pizarra y otorga de nuevo premio a los de Xavi, marcón central como ante el español, esta vez fue Ronald Araujo, que celebra por todo lo alto su reaparición, tras meses lesionado, marca el Barça nada más arrancar, cuatro, primera parte, marcón uruguayo Araujo, Intercity 0, Barça 1. Golazo de estrategia, es el primero Juan. Gol para el Intercity, balón punto de penalti, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Solé! Gol del Intercity que vuelve a hacer pagar el mismo pecado del Barça con la misma penitencia. Incapaces los de Xavi de invocar el segundo, de poner tierra de por medio, lo aprovecha el rival para ir llegando, para ir asustando y a la que caza una buena pam, balón al fondo de la red. Si desde la estrategia marcó Araujo en el 4 de la primera, desde la esquina y desde la pizarra, acaba de empatar el Intercity en una jugada colgada al segundo palo, lo cambian hacia el otro y libre de marca, pierna izquierda de volea, Oriol Sol de Vilasolde, la pica en el fondo de la red superando a Iñaki Peña. Marca el Intercity, que sueña con la hazaña, que sueña con la proeza, que se le sube las barbas al rey de copas, marcó Sol de 15 segunda parte, Intercity 1, Barça 1. El barcelonés, 21 añitos, Sol de Vilas que hace la sorpresa y el gol, Juan, del empate. Para Navigavi lanzando el espacio Dembélé, se va a quedar solo ante el portero, ocasión pintiparada, sigue Dembélé, la pica, esta vez sí, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! La anésima fue la vencida para uno de los delanteros del Barça, Ousmane Dembélé. El pase al espacio buenísimo de Gabi creo que ha sido para que corra Dembélé con muchísimo tiempo para pensar. No suele ser bueno eso para el francés, pero esta vez acertó en la toma de decisiones ante la salida de Gaiska. Se la pica suavecita para que el balón acabe durmiendo en el fondo de la red y sofoque el incendio que le había creado el Barça. El gol del empate del Intercity. Marcó Dembélé mucho tiempo después. Marca un delantero en el Barça. Lo hace Ousmane, Ousmane Dembélé en el Ecuador de la segunda parte para poner el Intercity 1, Barça Dembélé 2. Juan. ¿Quién la sigue? ¡Gol! 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 ¡Otra vez para subirse a las barbas del Rey de Copas! ¡Otra vez para hacer gritar a los que pueden ser minoría! ¡Pueden serlo sí! ¡Pero ahora se vienen arriba viendo que por segunda vez su equipo el Intercity ha sido capaz de igualarle al partido al Barça! ¡El balón en manda izquierda es de Cristo! ¡El centro es a la frontal de la pequeña! ¡Y el héroe hoy otra vez Solde de cabeza remata libre de marca y supera a Iñaki Peña para poner de nuevo al Intercity en la eliminatoria y volver a incendiar el guión que tenía el Barça de pasar plácidamente la eliminatoria! Marcó el Intercity que demuestra que no se rinde y evidencia que tiene goleador hoy convertido en héroe en la figura de su dorsal 18 Oriol Sol de Vila Un ex del Barça amargándole la noche a los culés, marcó Solde en el 29 de la segunda parte para volver a resetear el partido y la eliminatoria Intercity 2 Barça 2 ¡Otra vez Juan el Chaval de 2001 marca el segundo! Ojo que viene Alba en línea de fondo pone el centro que si no llega el remate Rafinha ¡Gol! ¡Gol! Pues menos mal que el Barça hoy tiene buenos bomberos ¡Gol! 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 Y el portero no llega que sí a empujarla así atento Rafinha que se aficiona a eso de marcar goles importantes Lo hizo en Pamplona para darle 3 puntos vitales en Liga hace un tiempo Lo hace hoy para poner de nuevo al Barça adelante en la línea de la Liga de la Copa Marcó el Barça que sofoca de nuevo el incendio, veremos si hay uno más antes del 90 De momento en el 32 vale el gol de Rafinha que pone el Intercity 2 Barça 3 ¡Vamos Osmán! ¡Uy qué error de Marcos Alonso! Es el último hombre, es un 3 para 1, balón para el Intercity para buscar el 3-3 La tiene Solde, quiere volver a disfrazarse de héroe, la pica ¡Gol! 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 ¡ Oriol Sol de Vila, Sol de pasado culé y hoy con un hat-trick poniendo de nuevo en la lona al rey del torneo, al rey de copas. Error Garrafal, Garrafal de Marcos Alonso que siendo el último hombre en el círculo central busca un dribbling, pierde el balón ante Cristian Herrera y Cristian sabe que había que dársela al más inspirado de la noche, a Solde que recorre 30 metros, entra en el área y ante la salida de Iñaki Peña balón por abajo y al fondo de la red, hat-trick para la historia de Solde, hat-trick para la historia del Intercity, hat-trick que retrata una vez más lo que es este Barça de Xavi, 41 y medio, segunda parte, el sueño lo escribe Oriol Sol de Vila, el sueño lo escribe Solde, hat-trick para poner el Intercity 3, Barça 3 Las pequeñas grandes historias de la Copa del Rey, ya pase lo que pase, hat-trick, de este chaval, 21 años, Sol de Vila, 3-3, el Barça de momento ha abocado Juan a la prórroga Rafinha saca el centro, punto de penalti, Ansu, gol, 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 gol La jugada en banda derecha, la llega Rafinha, de primeras le desmarca en el punto de penalti y cuánto necesita el Barça de Xavi, que aparezca la inspiración, el remate, el gol, la versión buena de un Ansufati que no remata limpio, el balón se eleva, supera Gaisca y acaba en el fondo de la red, marca Ansufati. Ahora mismo Salvador en ese remate mordido que acaba en el fondo de la red, 14, primera parte de la prórroga, por cuarta vez se pone por delante el Barça, veremos la respuesta del Intercity al filo del descanso de la prórroga, Intercity 3, Barça, que necesita y de qué modo la mejor versión de Ansufati, 4. Será el definitivo, veremos Juan.